Los enclaves de los espacios naturales de Euskadi muestran una y otra vez que la convivencia equilibrada entre personas y biodiversidad es posible y deseable. Estamos en el monte Ulía, muy cerca del casco urbano de San Sebastián. Aquí los acantilados sobre el mar Cantábrico albergan varias especies vegetales especialmente adaptadas a las condiciones de salinidad y a las fuertes ráfagas de viento. Este entorno natural costero constituye un microhábitat en sí mismo, con sus brezos, helechos y argomas. Y hay una especie de planta que solo vive aquí, la Armeria euskadiensis. En algunos tramos encontraremos colonias de gaviotas sombrías y argenteas y también cormoranes moñudos y otras aves marinas. En resumen, una importante zona verde para los habitantes de la ciudad con una maravillosa y específica biodiversidad. Un equilibrio a salvaguardar.